Hoy vamos a hablar de esta bocina de LG y Meridian, la LG XBOOM GO PL7. ¡Comenzamos! Desde que saqué esta bocina de su caja se siente robusta, pesada, de muy buen material, la textura es suave y el acabado es color mate. Acá atrás vemos que dice XBOOM y en la parte de arriba tenemos el indicador de batería, prendido y apagado, Bluetooth, bajar y subir volumen, play y pausa y el botón de sound boost. En la parte de abajo atrás tenemos esta pequeña tapita que tiene tres botones, que uno es el multi, que ya les contaré más adelante, dual para controlar las luces, un orificio para reset, la toma de corriente USB-C, entrada de auxiliar y entrada de USB-A. En la parte de enfrente tenemos la parrilla de bocinas y a los lados tenemos una de las cosas que más me gustó, además del audio, que son los radiadores de graves pasivos que funcionan muy bien y que tienen luces LED que podemos programar desde la aplicación del celular para que prendan con determinados colores y que la verdad se ven espectaculares y van al ritmo de la música. Esta bocina tiene 30 watts de potencia y se puede emparejar hasta con 100 dispositivos con el botón de multiparty que les enseñé que tiene acá atrás, abajo de la tapa. Su batería es de 3.900 mAh, lo que quiere decir que si las usamos sin las luces LED de los costados, la batería nos puede durar hasta 24 horas. Cuenta con certificación IPX5, lo que significa que son resistentes al agua y al polvo. Ojo, no confundan resistente con sumergible. Ahora, en cuanto a experiencia de usuario, el audio es muy bueno, los bajos suenan muy bien y tienen una profundidad muy buena que expande el sonido sin afectar la calidad del mismo, que eso se agradece. El botón de soundboost, que se puede controlar también desde la aplicación, hace los bajos más intensos y perfectos para una buena fiesta. Sin duda LG y Meridian hicieron una buena mancuerna en los productos de audio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!